Hola amigos, estoy aquí en Mueblería del Sol. ¿Por qué? Porque nos estamos uniendo. Compañías empresarios de Arizona que nos estamos uniendo para darle un mejor servicio. Yo soy Marta Navarro, vendo casas, pero Mueblería del Sol nos puede ayudar con su crédito y nos puede ayudar a amueblar su casa. Llámenos, tomen información que está aquí abajo. Marta Navarro está para servirles. Muchísimas gracias. Esta y más oportunidades en su programa ArizonaMiCasa.com Todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América.